Ella llega, la veo llegar, se sienta junto a mí y le digo, ¿Vienes al casting? Sí. Le digo, yo te conozco, ¿no? Tengo muchas ganas de partirle la mía. Nada más. Me cae muy mal. No puedo entender que exista una mujer así. Es la peor violencia que un ser humano puede tenerla. Yo me casé para toda la vida, perdidamente enamorada. De un producto de mi imaginación. Iba muy bien en el camino y empieza a venir el tsunami. Órale, ahí venía. Me divorcio, no supe cómo y la ola me tapó. Ariel se llama, ¿no? Sí, sí, Ariel. Y le digo, ¿es casado? No. Me dijo, ay, no, claro que no. Yo tengo papá y mamá, yo nunca haría eso. Yo le dije, ay, mi hijita, no seas pendeja. Y me dijo, bueno, si hablamos de pendejas, hablamos de Consuelo Dubán. No. Música Y Pali empieza, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi papá, dime que no está muerto Y yo decía, no, me dediqué a buscarlo, y lo buscaba Música 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 Cuando lo vi, me dieron muchas ganas de llorar porque ya no tenía dientes Estaba muy, muy, muy acabado, estaba pelón, con un ojo muy tapado Música 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 Música